Muchachas solteronas de provincia que salen, si es que salen de la casa, muy temprano a la iglesia con un andar doméstico de ganza. Pobres muchachas tan inútiles y castas que hacen decir al diablo con los brazos en cruz. Pobres muchachas. ¿Cuántas o cuántos de ustedes habrán adivinado de quién son estos versos? Pues de su autor es de quien vamos a hablar hoy. Es el poeta de los cartageneros de mi generación. Me refiero a Luis Carlos López, apodado el Tuerto López. Aunque realmente no era tuerto, tan solo era visco. Pero ajá, en el corralito no andan con vueltas para poner apodos. Es un singular personaje nacido en Cartagena en 1879. Hijo de un modesto comerciante como tantos otros en la ciudad. Gente de bien que está muy de moda el término ahora, pero en la olla. Adelantó estudios de dibujo y pintura y comenzó a estudiar medicina. Pero llegó la guerra de los mil días y nuestro poeta fue apresado por el ejército conservador. Pues tuvo que retirarse de la universidad e interrumpir sus estudios. Los que nunca continuó. Con lo irónico que era, no es difícil imaginar por qué lo capturaron en aquel régimen oscurantista y fanático. La verdad es que debían odiarlo. Tal cual los intolerantes de hoy detestan a los pelados marchantes de Cali, por ejemplo. Cuando terminó la guerra, entró a trabajar al almacén de su familia. Pero nuestro poeta no era feliz vendiendo. Lo que sí le encantaba y hacía con gran pasión era escribir. Escribía para varias revistas y periódicos. Y hasta fundó uno con dos de sus hermanos. Como vemos, su familia estaba orientada hacia las letras. Pues su hermano Domingo fundó el Universal que aún funciona en Cartagena. Era tal cual como los mejores poetas que sabían y aún saben conectarse. Y fue así como ocupó dos importantes cargos diplomáticos. Fue cónsul en Múnich y cónsul en Baltimore. Duró varios años en cada una de esas dos posiciones. Le encantaban las tertulias y siempre se movió entre esos medios literarios. El Tuerto López perteneció a la llamada Generación del Centenario. Nombre que se le dio a un grupo de escritores que publicaron sus primeras obras alrededor de 1810. Al cumplirse el primer centenario de nuestra independencia. Entre ellos estaban Porfirio Barba Jacob y José Eustacio Rivera, por ejemplo. Para solo mencionar dos. Sus poemas destilan una fina ironía hasta su punto final. Son muy tropicales. Se burlaba de todos, desde el monseñor en su catedral hasta el perro flaco al que se le pegaban las pulgas. Y cabe una anécdota. Al Tuerto no le gustaban ni los curas ni los militares. Sin embargo, su hija se casó con un coronel y su nieto se metió a cura jesuita. Definitivamente, al que no quiere caldo le dan dos tazas. Claro que Enrique Luis era el hombre más espectacular que ustedes puedan imaginar. Un verdadero santo. Esa es otra ironía de la vida. En sus maravillosos sonetos se anticipó con la pluma al trabajo que después hicieron y aún siguen haciendo hoy los célebres acuarelistas cartageneros. Como Hernando Lemaitre y Tere Perdomo, por solo mencionar a dos de los mejores y más cercanos a este canal. La mayoría de su obra está contenida en cuatro libros de versos, cuyos títulos les dejo abajo en la descripción. El 30 de octubre de 1950 muere Luis Carlos López en su cartagena natal cuando tenía 71 años. Y terminamos este relato sobre el Tuerto López con el comentario de Ramón de Subiría sobre su personalidad y la importancia de este grande que recoge el maestro Santos Molano en su libro Grandes Noticias Colombianas. Dice Tito de Subiría que la obra del Tuerto López estaba entre las cinco mejores del país y que eso no lo decía nada más él, lo decía la crítica nacional e internacional. Que López era admirado por sus compatriotas y exaltado por académicos y por la gente del montón. Así llamaba el Tuerto con ironía a la gente común y corriente. Miren ustedes la clase de bromas que se gastaba. Sobre su prestigio internacional anotó Tito que nada menos que el dramaturgo, poeta y novelista gallego Ramón del Valle Inclán dijo una vez que su poesía estaba influenciada por la del Tuerto López. Además, el propio Miguel de Unamuno dijo un día en una entrevista en 1929 que Luis Carlos López es hoy por hoy el poeta más original de habla española. Y como si esto fuera poco, otro gigante Rubén Darío, a pesar de las varias controversias que tuvo él con el Tuerto López, dijo que era uno de los nuevos clásicos de América. Cuando leemos todo esto nos preguntamos, bueno, ¿y dónde estaba escondida esta joya? Pues aquí en Cartagena, para mi generación, no estaba escondido, todos lo conocíamos. Hoy ni siquiera se enseña en los colegios. Miren el lujo de personaje que tenemos en Cartagena. Lamentablemente me atrevo a decir, sin temor a equivocarme porque ya hice algunas indagaciones, que es un completo desconocido para las nuevas generaciones. Hasta aquí la crónica sobre el Tuerto López. Si te gustó, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Y te dejo hoy dos videos. Uno sobre el asesinato de José Asunción Silva y el otro que sigue siendo uno de mis favoritos sobre una gran guerrera llamada Gaitán. Y ayúdanos a compartir este video que hemos hecho con todo el cariño para todos ustedes. ¡Ah! Y suscríbete en La Bolita del Centro. ¡Hasta pronto!